Y en otro de sus aspectos, la proforma presupuestaria para el próximo año plantea un recorte de 455 millones de dólares en el pago de sueldos de los servidores públicos. A la par, se establece un aumento en los recursos para el plan anual de inversiones relacionado al área social. Juan Carlos Aisprua con la cifra. La proforma presupuestaria planteada por el gobierno llega con algunos rubros disminuidos. Por ejemplo, el gasto en sueldos que para 2019 se presupuestó en 9.353 millones, se sugiere para el próximo año disminuirlo a 8.897 millones, lo que significan 455 millones de dólares menos en burocracia. José Hidalgo, director ejecutivo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, explica que esto implicaría recorte en personal en las instituciones del Estado. Reducir el tamaño de la nómina del sector público, pero es claramente una tarea que el gobierno tenía pendiente y que es necesaria, si bien trae efectos socioeconómicos de un primer momento negativos por la gente que se queda sin trabajo, es necesario eso porque el gobierno no puede mantener una nómina que no puede financiar. La noche del pasado jueves, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que el recorte en el gasto de personal público generará el próximo año un aumento en el Plan Anual de Inversiones, que tiene que ver con rubros como Seguridad Social y el Bono de Desarrollo Humano. Para 2019 se plantearon 3.314 millones de dólares, mientras que para 2020 se establecen 3.625 millones. Una parte del acuerdo con el Fondo Monetario era aumentar el gasto social, tanto que se sataniza al Fondo Monetario, me parece que es importante dejar eso. El gobierno está haciendo un esfuerzo para aumentar el monto que se utiliza en el Bono de Desarrollo Humano. Además, según la proforma, para el Ministerio de Salud, que en 2019 se presupuestaron 3.062 millones, en 2020 ese monto bajaría a 3.037 millones, mientras que para el Ministerio de Educación se ha presupuestado un incremento de unos 200 millones de dólares.